Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Call of Duty Warzone y qué mejor manera de empezar el día que recibiendo un mensaje de que la gente de Activision ha baneado cerca de 60.000 cuentas de hackers dentro en Warzone y esto parece ser que es real porque yo me he metido en mi cuenta de Warzone y me ha puesto jugador excluido un jugador que tú reportaste ha sido baneado, no toleramos a los hackers y bueno mucho de esto pero básicamente lo que ha dicho la gente de Activision es que sí que están intentando pues evidentemente los hackers sacarlos de su juego y la gente de Raven que es la gente encargada en hacer Warzone ha dicho que van a seguir implementando nuevas mecánicas para evitar los hackers dentro en Warzone y que poco a poco van a ir avanzando este sistema de antichetos para su juego porque es una realidad que de las cosas que se pueden mejorar de Warzone hay distintos bugs como el bug de los estimulantes que he leído que otra vez ha vuelto, veremos a ver si es verdad o no hay varios bugs dentro en Warzone o cosas que se podría mejorar pero yo creo que el tier 1 que tendrían que corregir es el tema de los hackers o sea, a nosotros nos pasa que es que o nos encontramos una tarde llena de hackers o no nos encontramos ninguno es como, no hay término medio, o nos encontramos 3 o 4 seguidos o no nos comemos ninguno de hecho tengo guardado una partida donde nos encontramos un hacker en estímulos que iba el hacker volandísimo creo que se hacía 65 kills o algo de eso ese vídeo ya lo veréis próximamente aquí en el canal porque es un vídeo, o sea, es que dices tú y yo ¿qué pasa? por favor, esto tiene que parar en Warzone es un comienzo, es una iniciativa, tendremos que ir viendo cómo se desenvuelve esto en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses así que bueno chicos, ponedme por los comentarios qué opináis de esto si últimamente os habéis encontrado algún cheto dentro en Warzone o no y os dejo por aquí una partida con el AK-47 y con el Tundra un combo bastante chulo que seguro que la partida os va a gustar muchísimo vamos con esta partida de Warzone tengo otro tío aquí puedes insultarles, eh, ahora, o sea, hasta mañana no pasa nada ahora voy, eh, si no, si, salto por la ventana dos abatidos, me queda uno solo claro que tiene autores, sí, voy sí, sí, directo es autores, remata, remata te quedan dos te quedan dos, realmente ¿ah, que estos cuartetos? claro te has cargado tres, ¿no? yo no sé lo que me he cargado, llevo solo dos kills, eh de aquí se ha llevado una eh, ahí hay un comediante igual es su colega sí, te está tirando pepos su colega, está en el muro ese ¿su colega? o nos cazan, que es lo que nos cazan sí, mira, nos cazan esos les veo cabreados no tengo balas de nada, eh ¿crackeado? y ha caído uno ahí en el tejado ahí, ¿te baja? te lo he... no estoy subiendo toma, ha abatido eso por mirón que no matéis al SINACI está aquí, está aquí, cracker ha abatido ¿coño, qué es esto? otro al suelo este lo voy a rematar, mira tú por dónde me dejan coger... ah, vale, le has cogido la caja dame mil SINACI no puedo está arriba a los otros te puedo dar cinco mil oye, pero está bastante feo lo que acabas de hacer, eh dame un par de placardos ahí no compréis, ahí no compréis, ahí no compréis están campeando los que cazan a SINACI pues nos tiramos a... vamos abajo, si queréis, a security security yo he matado a dos que vivan a por SINACI y... no hay gente ya, pero son parguelas he traqueado venga, chavales, les puseo, eh por abajo chavales, le puseo, no puseo espera, que recago a la ligera y sale puseo a la derecha hay uno y a la izquierda habrá un par, seguramente los parón de izquierda aquí dentro, ¿no? sí, aquí dentro este era afuera, eh se ha dado cracker, cracker abatido, ahora sí dos en medio casi roto abatido y el último ahí, a la derecha está ahí, no tengo alas, eh puseo con diamati se ha pillado por atrás y otra ahí, al lado tuyo vale, se han reído cuidado tiene placas el de la torre, eh la antena vale si queréis podemos comprar ya el telón, eh a la que me ha dado a ver si no me remata que no me remate nooo te han rematado de arriba, ¿verdad? no, el de antena, el de antena ¿el de antena? el de antena, sí aaaay, no más de aquí aaaay es un enemigo, ha dicho vale, yo ahí tenía mucha pasta está, sí, acaba de caer otro por antena más o menos, sí, lo está viendo muy tocado voy a la vuelta por fuera ¿qué haces el de Kiri trolleando, tú? qué troll el de Kiri qué troll qué troll ardo ah, puedo subir casi me hago un flex, ¿eh? ¿cómo sabe que subí aquí arriba? el travesillo este está caleando el compi, ¿no? no creo que le esté caleando había otro aquí, eh está volando, está volando aquí volando he marcado un blanco qué buen comediante nada, no se muere he dado una nada, pero ya me he puesto de spawn yo me acabo de comprar placas ¡eh! un tío aquí, un tío aquí ¿has crackado, ha batido? uno de los que ha vuelto seguramente ¿qué es? chavales, subimos con el helicóptero voy a buscarlo ¿podemos comprar algo? yo necesito munición, ¿eh? yo he comprado un UAV que es ahí adentro, munición sí, pero es que llevo cero, ¿eh? algo pillo, pero llevo cero tengo trophy da igual, sí, en helicóptero ponlo si quieres, toma vení, vení, baja guacho ponlo, ponlo, en el morrito ahí está, en el morrito vale eh, ¿podemos comprar un UAV, eh? si queréis baja, baja, un UAV tengo uno en la mano vamos, vamos necesitamos tu dinero muy lento madre mía vamos pero cómpralo tú que yo tengo uno en la mano pero ¿dónde está el resto del dinero? ahí ¿dónde? madre mía, media hora pones, si es que hay 20.000 cosas anda, que lo podía haber tirado al lado y lo ha tirado en el quinto pino venga, sube y le pego le pego cuando esté un poquito más arriba ya, dale 3, 2, 1 popeado mira, no verás los tiro, eh tiro el helicóptero 3, 2, 1, lo tiro ¡hostia, que me he saltado! no la broma, la broma un poquito mal tirado ahora ahí ya aprendemos ha batido otra ahí al fondo en la caja de armas ¿y por ahí? otro dentro, ahí, arriba entra, 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 entra ya no, aquí ha resolvido si, le estaba escuchando eh, me van a reír a estos, eh usa si quieres se han muerto se han murió se han murió, se han murió hay de munición aquí sí, voy a volver a coger aunque voy ya casi full vamos a subir a la cárcel muy bien, muy bien ah, mira, me ha dado un kill que bien ha caído uno en el faro pero sí, debemos de empezar a rotar por izquierda la climor, yo coloco me está espetando uno eso es que ya es un bueno con teclado y ratón creo que aquí abajo me va a ir a ver una cabeza en la ventana yo pillaría el high, eh no oh, alguien sí, sí, están disparando aquí abajo aquí abajo uno vale, entro ¿estás abatidos? ¿estás roto? se me mató uno ahí tenéis uno tocado, eh ¿otro con el culo? ¿estás abatido? oh, en mochila ¿dónde me senté? ¿qué pasa? era español, ¿no? tenéis uno aquí dentro, eh falta uno, eh falta uno tenéis uno por aquí dentro disparando falta uno falta uno no sé si está arriba o qué no, está por aquí ha disparado muy cerca es que le mata y dice ¡ay, no! ¿dónde me senté? macho, muchas gracias me lo esperaba falta uno que ha marcado shock y no, me sale está por aquí, tío no sé dónde está disparado muy cerca con el cinquiador migración, tengo mucha pasta arriba, creo arriba dos ¿subimos? top, top, venga en la pantalla racismo están bajando enemigos, eh pues cae en nuestra cara así que mejor yo no subiría hay cuatro tíos tiene el pixel aquí lo estoy viendo ¿what? ¿what? ¿qué bien he hecho está este juego? no, no que me mata el mortero que me mata el mortero que me mata el mortero literal y vienen, eh y suben, creo no me lo puedo creer, tío no te voy a curar o sea, es increíble, tío resea, resea, bro resea researme, por favor joder, te quiero ir muy lento, eh subo del tirón, eh que rabia, me da morir por cosas que no son mi culpa, tío si sos malo, sos malo, bro cada día descubro un bug nuevo, eh salen dos uno derecho y una izquierda o se quitan abajo puede ser que hay en cielo ahí hay uno cruzo se abre a derecha se ha tirado se ha tirado se ha tirado eh acabo de escuchar a la cara ¿se habéis tirado por él? no, no, no lo han matado, lo han matado, eh lo han matado, me ha dado asistencia hay un tío en sniper ahí oye me tengo que curar ahora que me estoy a tu cuenta casi se ha batido, uno oh, sí, uno aquí ha batido o voy a por él está lo que hicimos en torres, esto es mi per se, cuidado sí está dispara a mí, de hecho de aquí está muy solo ahí, eh, tío hostia, han matado Shoki, han matado a Shoki han matado a Shoki han matado a Shoki no, por favor no, un aéreo se hace ahí solo, bro me he cargado a dos eh, si no, si te vuela uno nada, yo me he tirado, eh yo te voy a ir contigo a esta casa voy a pisar contigo a esta casa te voy a tirarlo ahí enfrente yo te voy a ir contigo a esta casa dos aquí delante, sí uno arriba y uno abajo más derecha subimos al tejado sin así espérate, espérate les quiero cerrar ah, burro, no se me ha cerrado he hecho todavía aquí hay una arriba en el faro pero en principio no tiene ángulo si nos ponemos aquí ¿qué estás? estoy en... sí, abajo vamos, no en el faro te puedes salir por la ventana a la derecha en el tejadito vamos a tener que rotar ahora para allá ha batido enfrente va piña va piña creo que están bien tiradas no, un poquito más a la izquierda le he dado, le he dado pero un poquito más a la izquierda y lo mataba ¿abajo o arriba? está arriba, en la puerta otro por ahí ha saltado ha saltado por ahí, eh vale, y el compañero está bajo a la derecha donde la tienda allí, allí podemos ir a comprar yo tengo muchas cosas ¿me cubríis? pero la están mirando hostia, una mina tú aquí me voy para atrás esto es muy risqué esa tienda está un poquito efe probablemente ¿sí? no me lo juego había gente en este tejado acaba de caer uno otra vez ahí, eh no, he comprado el pesado de la torre me sigue disparando, tío no, te dejo placa si quieres tiene que saltar tiene que saltar el de la torre está ahí justamente ahí cuidado vale, los otros están abajo los compañeros me está mirando si, estoy disparando yo estoy disparando yo estoy disparando yo de la torre entre reyes si salta por aquí lo pillo si salta por otro lo se libra vamos amiguillo ajá guacho el típico campero que va a esperar media hora ahí ¿sabes? si, que luego saltará y lo vamos a coser venga va salta ya me ha pesado me ha batido borracho vale, tenemos que pillar aquí aquí estamos bien posicionados tenemos una escalera por aquí abajo salen ahí los compis sí, 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 estaban ahí mira, abajo tengo varios me ha batido arriba por azul se cierra la zona esos oh, detrás cuidado, detrás otro muerto, muerto porque no hay para mí ¿qué es esta de nosotros? hostia, nos cierra nosotros, eh muy buen clip, hostia vale, vale, vale abajo a la derecha hay gente en mi rombo los miro yo rombo, ¿vale? y arriba también había gente arriba, vale tres no ha llegado arma dos craqueados bajo a correr, a correr yo me he tirado un poquito de lo que a mí que hace pero he hecho mucho daño está todo el mundo craqueado casi otro, os va otro por escalera izquierda detrás escalera atrás escalera atrás escalera atrás de aquí, detrás eh, de frente uno y izquierda otro y se ha revivido uno detrás tuyo, Daikiri ya, pero demasiada gente ahí oh oh, te ha matado la zona ¿qué? demasiada gente ahí ha ganado este ha ganado este que estaba corriendo se ha auto revivido yo me la he jugado mucho pero pensaba que me hacía los tres lo que pasa es que me ha matado otro equipo ha trolleado el Shoki tampoco te creas ¿cómo os han subido a vosotros? me ha subido un tío con escudo, bro literal he craqueado a cuatro creo y ha batido a uno creo literal he craqueado a cuatro y ha batido a uno no sé cómo han subido todos era movida por el equipo y no ha sido suficiente F no, vamos mal de Grimo Lentón tíralo a V para saber dónde están ellos yo te campearé mi arma dispararé después de estar noqueado todo yo te lo tearé algún like te mandaré sin clase te dejaré en el warzone para ganar tienes que jugarlo bien iremos a...